Es gratis para mí Sí, por supuesto que yo no tengo mi taza llena de veneno Llevo crudo durante tres pinches semanas Pero bueno, comencemos por favor con el video del día de hoy Pero antes necesito decir algo muy importante ¿Creen que mi traje se vea arrugado y cochino? Sí, eso es lo que pasa cuando la chaparrita no nos acompaña a los shows de No Me Revientes Mi traje está manchado de cerveza y no sé qué tantos pinches líquidos o fluidos corporales ¿Escuchaste Tania? Tú y tus malditas muelas del juicio le hicieron esto a mi pinche traje Muy buenos días, tardes, noches Bienvenidos a un episodio más de Malditas en Internet, yo soy Yayo Gutiérrez Y el día de hoy hablaremos De otro mame pasando en el mundo mejor conocido como la Lady Cucajash O cucaracha No les digo que cualquier mamada hoy en día puede ser una Lady carajo Ahora hasta las cucarachas pueden ser famosas en YouTube Hasta las ratas del pinche metro de Nueva York pueden ser famosas Sí, 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 era Splinter llevándole pizza a las tortugas ninja ¡Estúpidos! ¿Qué? ¿Qué no? ¿No es una cucaracha? Ah, es una señora que le salió una cucaracha en la comida Ah, ok Bueno, pues díganme Yo estaría muy indignado por igual No veo ningún problema aquí Pero ya que la gente me mandó esto, supongo que tengo que hablar del tema De algo tengo que comer Pido una indemnización de 100 dólares más la devolución de mi pedido El pedido ya se lo comió Y aparte que esperaba por un guisado de 18 dólares ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no son dólares? ¿Un guisado? Ya me trabé el puto coraje Un guisado de 18 pesos Señora, usted se lo buscó Pero aparte, ¿quién utiliza pesos en Estados Unidos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no es en Estados Unidos? ¿Morelia, Michoacán? Señora, usted definitivamente está buscando encontrar cucarachas en su comida No por ser Morelia Sino por ser un restaurante en México No solamente un restaurante Sino que un restaurante de comida rápida en México Y no solamente un restaurante de comida rápida en México Sino que un restaurante ¡Te peches comida rápida! En una plaza Comercial En México Este es el restaurante Donde arbitrariamente me salió una cucaracha a mi hija de 6 años ¿Y si le salió una cucaracha a su hija? ¿Es problema del restaurante? ¿Qué? ¿No le enseña a bañarse? ¿Ya que se refería a la comida? Señora, no le entiendo nada Y eso tampoco es culpa mía Y aparte, no es que yo sea muy listo Pero... Conozco la palabra arbitrario La señora dice que arbitrariamente le salió una cucaracha en su comida Se aplica a la persona que actúa solamente basándose en su voluntad o un capricho Y no en la razón La lógica o la justicia Con esto dicho La cucaracha salió arbitrariamente de la comida de la señora La cucaracha es un ser sapiente Cociente Capaz de actuar bajo su propia voluntad No hay nada más que agregar Se pasó de verga La cucaracha, no la señora Este es el restaurante Donde arbitrariamente me salió una cucaracha a mi hija de 6 años Ok, bueno, ya Este, seriedad No me voy a meter con la niña Pero ¿Qué oso que tu mamá te exponga de esa manera en internet? Digo, menos mal la niña todavía no está en etapa de bullying en la escuela Porque si no ¡Auch! A mi hija de 6 años A mi esposo de nacionalidad extranjera Perdón, eso tiene que ver con... Aquí está la gente comiendo sin saber que la comida está insalubre Y por supuesto me salió una cucaracha en el plato Ahora mismo yo lo voy a mostrar ¿Y la cucaracha? ¿Es ella la cucaracha? ¿Ella? ¿O ella? Yo le estoy solicitando mínimo 100 dólares de indemnización Por si mi esposo está enferma o mi hija Y la devolución de mi dinero Y no me hacen caso Creo que no importa Quizá no le hacen caso señora Porque la gente que trabaja en ese lugar No termina de entender si lo que quiere usted Es la devolución de su dinero o de su pedido Y la gente no sabe que están comiendo con cucarachas A ver, ¿están comiendo con cucarachas? ¡Qué buen pedo! Las cucarachas son como los niños tetos en las escuelas Pero en los restaurantes ¡Nadie se quiere juntar con ellas! No todo mundo está en buen pedo con las cucarachas Y un aplauso por toda esa gente que se toma el tiempo para comer con ellas Digo, las cucarachas son seres incomprendidos ¿Ok? Ok Eh, hola Acabamos de comer este platillo Que es con calabazas Y era el que tenía cucarachas A ver, perdón Pero dejando a un lado las cucarachas ¿Calabazas? ¡Ble! Este es el platillo que tenía cucarachas Y la cucaracha Chava, no compres Chava, ¿cómo sabes que se llama Salvador? ¿Y cómo? ¿Por qué te tomarías la libertad de decirle Chava? Me acaba de salir una cucaracha en las calabazas Demasiada información, mi lady No me importa que le haya salido de su calabaza Ya ve, ya hablé a TV Azteca Ya ve Supongo que es la combinación de ya me hablé Quiero 100 dólares de indemnización Porque mi esposo es extranjero La niña comió y yo comí La cucaracha y estás embarazada Bien En primera, te comiste la cucaracha Deberían estarle llamándonos del restaurante a Petra Segunda ¿Cómo sabes que está embarazada? Chava es hombre, ¿no? ¿O es mujer? O sea, ¿qué chingado está pasando aquí? No, pero ya hablando en serio No se ve muy embarazada que digamos Se ve que tiene algo de sobrepeso Igual y puede que sí está embarazada Pero aún así no se sabe Y si no es a la persona que te refieres Que esté embarazada Entonces, ¿por qué chingado señora? Apunta la cámara hacia ella Eso es algo muy huevudo de decir Para alguien que no conoce a la otra persona Y de nuevo ¿Qué chingada verga puta madre Tiene que ver el hecho de que su marido sea extranjero? Si lo es, felicidades Su hija va a tener doble nacionalidad Pero no mame usted La cucaracha ahí Ahí lo tiene ¿Dónde está? En que te la enseñe Que te la enseñe Para la tía Paloma Ahí está la cucaracha Es la tía Paloma Alguien que trabaja Para las oficinas de salubridad mexicana Esta es la plaza comercial Este se llama Comida China Express La gente lamentablemente No sabe que están comiendo Con contaminante Comida China Express Se nota que se rompieron la cabeza Buscando ese nombre Señora Es su culpa Que le haya salido una cucaracha Por ir a un lugar Que se llama Comida China Express Y no Comida China Express Hoy está el quito de la semana Gente embarazada ¿Qué había descuento Para la gente embarazada? Gente en la línea Sin saber que la comida Tiene cucarachas Es una cucaracha Una cucaracha O más cucarachas Señora Decídase por favor Pero yo me comuniqué Con TV Azteca Me dicen que lo grave Estoy pidiendo una indemnización De 100 dólares Y la devolución de mi comida Porque mi esposo es extranjero La niña Y no, o sea También ella La niña A ver TV Azteca Con todo el respeto Debido a la señora Por más que ella Claramente esté faltando Al respeto con su comportamiento Dudo que la persona Que le haya contestado De TV Azteca Le haya dicho En serio Que se pusiera a grabar Como Ah, sí señora Sí, sí Usted grabe Usted grabe Nos lo manda Nos lo manda Para pues Ahí va a salir En el noticiero De las 9 ¿Qué? O sea Se supone que le tiene que hacer caso Porque su marido es extranjero Continúan colocando más comida En el mismo plato Que estaba infectado Ni siquiera lo han retirado Para ir a lavarlo Eso es una charola Ok, bueno Este, creo que sabemos perfectamente Cual es el problema de este video O mejor dicho Los problemas El problema aquí Fue la manera Arguendera En que la señora Se dirigió Hacia las empleadas Claro que sabemos Que una cucaracha En una charola Este, en un restaurante De comida rápida Es un problema De salubridad Muy, muy grave No creo que nadie sepa eso Supongo que Y esto es por defender A la señora Que Empezó este diálogo De manera tranquila Y civilizada Antes de sacar su celular Y ponerse a grabar Todo lo que se topara Solamente me quiero imaginar esto Porque, pues Esa parte de la noticia No la he leído en ningún lado Pero De no ser así ¿Por qué? ¿Quién hace esto? Las ladies Ese es el problema De este país No la señora Que le está mentando La madre A algún pendejo Que no sabe Pinche conducir El microbus Son las señoras Que se creen Muchísimo más De lo que realmente son Y por cierto En el video Jamás aparece la cucaracha Sí, claro Hay una fotografía Que es como el thumbnail Del video Al menos el más popular Pero nunca se ve En el video Por más que le diga A la niña Que vaya por el plato Con la cucaracha Para enseñárselo A la tía Paloma Aparte al esposo Claramente esto No le está importando Hasta se ve Que tiene pena No quiere Ni siquiera Dar la cara O no sé Qué tan extranjero Sea el señor Quizás sea tan extranjero Que no sabe hablar español Y no supo defender A su esposa No sé Ya simplemente Estoy intentando Defender a la pobre señora Por todo su bullying Pero en fin Conocen otro mame Que esté pasando Alrededor del mundo Y no No voy a tocar de nuevo El tema de Pizza Rat Porque es un pedo Que no es lo suficientemente Lago como para hablar de él Splinter Le llevaba pizza A Rafael Donatello Miguel Ángel Leonardo DiCaprio En fin Déjenmelo acá abajo En los comentarios Para que nuestro equipo De investigadores Pues digamos que Meta su nariz En asuntos que Pues no le incumben Si te gustó este video Te encargo un pulgar arriba Te dejo un botoncito aquí Para que te suscribas Por si te late este desmadre Te dejo aquí mi Twitter Y te dejo aquí mi Facebook Para que seas al pendiente De más contenido Que van a estar subiendo Proximamente No olvides checar Los videos recomendados Del día de hoy Que van a aparecer Al final de este video Junto con el video anterior Y bueno Voy a decir que ya tomé Mucha agua Pero esto a duras penas Son 300 mililitros Yo soy Yayo Gutiérrez Y este ha sido Un episodio más De Maldita Sea Internet Muy buenos días Tardes Noches Gracias a Suey Water Es cierto Digo Porque no es normal Que de cada 5 palabras Que diga 4 sean pinche puto verga Es chistoso Porque es grosero ¿Entienden? Coño Que diá Gracias por ver el video.